Núria Yáñez, alias Fresita, se casa en Salgrundón Juan Retirado . Poco se sabía sobre Nuria Yáñez, más conocida como Fresita, en los últimos años. La que fuera concursante de Gran Hermano 5' y ganadora se encuentra algo más alejada de los platos de televisión en los últimos años, pero lo cierto es que nunca se ha desligado por completo del medio que la vio triunfar. La que fuera concursante ha concedido una entrevista para Jaleos donde ha hablado sobre su paso por el reality y demás aspectos de su vida que, hasta el momento, se desconocían, fue como estar de camping con 13 personas. . Me lo tomé como un trabajo. . De hecho, tú estás trabajando, te ponen pruebas para ponerte al límite, se te van amigos. . Fresita fue muy amiga de Aida Mifar durante su paso por ''Gh'' pero después se rompió. . . Fresita, ganadora de ''Gh'' sobre ella también se ha pronunciado, Aida no tiene límites, pero cada uno con su conciencia. . . A ver, la televisión es droga dura. . . Droga muy dura. . . . . Gente que se casa porque son los dos conocidos y así hacen portadas. . . . Lo más sorprendente sin duda ha sido su respuesta en torno al amor y si tiene una relación, ya tengo mi anillo. Y si Dios quiere, el año que viene me caso. . 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 Un madurito no es que Fresita sea la joven Zula que entró en la casa de Guadalich de la Sierra pero ella misma ha comentado al citado medio que se ha enamorado de un madurito que la está haciendo muy feliz, he estado mucho tiempo sola. . 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 Me he enamorado de un don Juan retirado, mi Julio Iglesias, moreno, alto, guapísimo, cincuentón, vivo el amor, Dios me ayuda. Nuria Yáñez ha relatado como le conoció, era un amigo de juventud, con 18 años yo lo veía aquí en Salou, un poco más mayor que yo y pensaba que era un creído pero era tímido. Hace dos años nos reencontramos y es mi guardaespaldas, mi Kevin Costner. Te puede interesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!